Hola, ¿cómo están? Gracias por estar conmigo. Hoy les comparto un poquito de lo que es la limpieza de esta casa. Empezaremos por este baño. Ya tengo un video hecho el paso a paso de la limpieza, pero les quiero compartir ya que esta casa se limpia cada mes, entonces me estoy dando cuenta que el moho cada vez está ahí mismo, ahí mismo penetrado. Mire, este es un baño que tiene como que el moho por dentro, le pusieron como silicón, silicona creo que se dice, por dentro y se ve bastante feo. Pero aparte, este baño se hace bastante moho. Le voy a enseñar también cómo está penetrado en lo que es en la cortina. Mire cómo se está haciendo este rosado feo se hace. Lo que nosotros hacemos es ponerle clorox y luego jabonamos con barkeepers o a veces con bicarbonato, dependiendo lo que tengamos. Como les digo, yo ya tengo el video de paso a paso de la limpieza de este baño. Esta casa ahí es bastante viejita, pero sin embargo, nosotros tratamos de hacer cada vez que vamos nuestra limpieza bastante mejor, bastante bien. Aquí también les estoy enseñando un poquito de lavado. Todas estas partes está bastante lleno. Esta casa es de un señor que tiene a sus dos hijitos viviendo con él. Él es un señor que no tiene su esposa o su señora. Mire, aquí esta parte de acá abajo, hay a lados. Estas partes de aquí también está allá con moho. Como les digo, nosotros dejamos remojando con clorox y luego nos vamos a hacer otra cosa. Nosotras nunca nos quedamos ahí en estas partes donde echamos lo que son los líquidos fuertes. También tengo lo que es ya la limpieza de este dormitorio. Así es que le voy a estar solamente compartiendo un poquito para que usted mire cómo está de polvo después de un mes. Yo supongo que porque la casa es bastante viejita y como esto está allá como por los alrededores de la ciudad, no está en las ciudades como por la montaña. Supongo yo y como ha habido bastante viento, entonces la casa cada vez se mantiene así bastante sucia. Aparte que nosotras pensamos que cada vez, solamente las veces que nosotras venimos se hacen como camas, se sacude, se pasa a la aspiradora porque sí hay bastante polvo. Mire cómo sale de el cabezal lo que es el polvo, está bastante, bastante sucio. Solamente yo le estoy pasando el plumero para que usted vaya mirando, todavía no estoy sacudiendo. Aunque siempre ocupo este plumero, primero es para sacudir los polvos y luego con un trapito vengo y voy pasando todo para que si es que hay marquitas de comida o cualquier cosita, cualquier basurita, ir luego pasando con el trapito. Como le digo, vuelvo y repito, aquí solamente estoy pasando para que usted mire nada más. Este video es como que un poquito enseñándole cómo estaba sucia la casa, ya que se me pareció interesante hacerles un video cortito de algo así, enseñándoles más o menos cómo es que las casas están sucias después de un mes. Todo depende, claro, porque hay muchas personas que a pesar que es un mes, dos meses, las casas las mantienen bastante bien, bastante limpias dentro de lo que cabe. Aquí debajo del escritorio hay cables pegados y todo eso, yo no desconecto, no quito la pega de nada de eso, yo los dejo así como está. Yo solamente lo que hago es limpiar por laditos nada más. Aquí estoy pasando lo que es el trapito encima de este, de este, de este, se me fue el nombre. Encima de este, ahora nos vamos lo que es al dormitorio de la niña. Ahí si usted ve, hay un desorden y parecía que no estaba sucio, pero sí estaba con bastante polvo. Cuando yo pasé la mano, este, no salía como el polvo, pero cuando fui a pasar con el trapo, está pegado ahí, tenía como pegas, no sé, como de stickers y tantas cositas. Entonces lo que yo hago es dejar las mismas cosas ahí, pero ordenaditas. O sea, los lápices, por ejemplo, encima de los libros, los libros más pequeños, los libros que vayan en orden, los grandes abajo y así sucesivamente, que quede todo ordenadito, pero en su propio puesto. Ahora, por ejemplo, cuando hay niñeras en las casas, entonces yo siempre les digo a los señores cuando voy a hacer el contrato, que por favor les diga a las niñeras que alcen lo que son los juguetes, libros, ropas de los niños y en sí muchas cosas, porque ese no es trabajo de nosotras. Al menos yo no hago esos trabajos, pero cuando no hay niñeras, por ejemplo, como aquí, en este caso, yo le digo al señor si él quiere que yo le acomode todo, porque todo eso depende del precio, entonces él solamente me dice no. Yo lo único que quiero es que tú alces, sacudes y vuelvas a dejar así, no importa el orden, porque luego la niña va a organizar. Aquí mire, debajo de la cama, como había bastante polvo, aparte que hay un perrito aquí en esta cama, en esta cama digo, en esta casa, entonces yo pienso que esas lanitas es lo que se va acumulando. Ahora le quiero enseñar un poquito lo que es mi aspiradora, me encanta esta aspiradora porque, mire, puede meter el cepillo debajo de la cama y es muchísimo, muchísimo fácil para ir limpiando por todos los alrededores de debajo de los muebles. Esta aspiradora tiene muchas, muchas funciones, se puede quitar también y hacer en dos, entonces utilizar el tubito para pasar las partes donde no llega, por ejemplo, ahí mire, esa partecita, si no llegara el cepillo, se puede pasar lo que es el tubo también, es muy buena, sirve para hacer lo que es la alfombra, es otra parte que tengo, pero en sí, aquí estoy pasando lo que es debajo de las camas, entonces le estoy enseñando esta aspiradora, funciona súper, súper bien, tiene para cambiar lo que es la bolsa también cuando se llena. Mire cómo estaba debajo de la cama del niño, había bastante polvo, una capa inmensa de basura hecho ya lanitas, como le decía, esta aspiradora es muy buena, son caritas pero son bastante buenas, especialmente si trabajamos limpiando casas, es muy recomendada, se llama Aerolux, así es como se puede buscar, yo recomiendo no comprar en las tiendas locales, porque en las tiendas locales son bastante caras, yo siempre recomiendo es comprar en Ebay o en Amazon, otra vez le repito el nombre, se llama Aerolux, creo que le voy a dejar aquí el nombre, por si usted quiere pasar a buscar, le dejaré el nombre ahí para que usted mire, mire cómo saca el cepillo y cómo quedó, estaba así debajo de la cama, bastante, bastante pelusa, y el resultado después de pasar la aspiradora, sacudir los polvos, organizar un poquito por aquí y por allá, también le pasé lo que es ese mueblecito negro marcadito para que quede limpiecito, siempre los pequeños detalles hacen la diferencia. Ahora compré este nuevo trapeador de Bona, les confieso que no me ha gustado para nada, porque tiene lo que son los trapitos blancos de él mismo, pero pues como voy de casa en casa, entonces necesito estar cambiando cada vez, entonces estoy haciendo aquí la práctica con este trapito de microfibra, pues más o menos me gusta, tal vez sea hasta cogele el golpe, hasta cogele mi gusto, no sé, me quedo todavía con los trapeadores que es de la tienda del dólar, que me cuesta un solo dólar, este me costó 15 dólares y no me ha gustado para nada, no le gusta ni a la señora que me ayuda, porque dice ella también que se siente como que, no sé, como que se queda el trapo, como que se da las vueltas, no sé si soy solo yo, porque como les digo, estamos acostumbradas con el otro trapito, pero con el otro mapeador o trapeador, pero este no me ha gustado, si usted tiene un tip para que me funcione mejor, déjeme saber en la cajita de comentarios. Aquí ya está este, ya echamos lo que es el Clorox, vamos a empezar a lavar, como le dije no, le voy a enseñar el video de esta limpieza, porque ya tengo en el canal. Si le gustó este video, no olvide regalarme su dedito arriba, suscribirse haciéndole clic al botoncito rojo, le invito a activar la campanita de notificaciones, también le invito a seguirme en mis redes sociales, Instagram y Facebook, me encuentra como Sandy Elizabeth, si es de su agrado. También tengo muchos videos de limpiezas de casas bastante sucias, entonces los links siempre les dejo en la cajita de descripción. Nos vemos pronto, bye bye familia.